Quizá cuando acabe esta canción No recuerde lo que he escrito No recuerde recordar No recuerde mi verdad Ni mis mentiras Quizá se supiera que soy yo Quien se asoma por mi espejo Gritaría, soy feliz Aunque sea para evadir Que tengo miedo He sentido que al volver la vista atrás Ve a que apenas mis recuerdos miden solo la mitad Se me va cogiendo el tiempo Aquí y ahora Voy ganando la batalla al destino Voy borrando con tus besos aquí Y ahora he llorado a tu lado Como un niño Enredado en tus abrazos Solo quiero revivir Estar contigo Si, si te pudiera elegir Por amor de Dios lo pido Te elegiría mil veces más Tú me enseñas que es verdad Y que es mentira Es el tiempo Que moldea su voluntad Y desgasta poco a poco Mi cordura en silencio Se me va encogiendo el tiempo Aquí y ahora Voy ganando la batalla al destino Voy borrando con tus besos aquí Y ahora Voy llorado a tu lado Como un niño Enredado en tus abrazos Solo quiero recordar Solo quiero recordar Aquí y ahora Voy ganando la batalla al destino Voy borrando con tus besos aquí Y ahora He llorado a tu lado Como un niño Enredado en tus abrazos Solo quiero recordar Que soy yo mismo Que soy yo mismo Voy borrando Yo nunca conozco Enredado en tus besos aquí Gracias por ver el video.